Uy, no, cállate la trompa, no, no, yo lo tengo que contar, la gran puta. A ver, cuenta, cuenta. A ver, cuando yo estaba entre mis 12, 13, 14 años, y a mí me generaba cierta inseguridad mis cejas porque eran un poco más tupidas, y se juntaban casi aquí, o sea, tenía mucho vello en toda esta zona. Entonces un día yo digo, no, pues esto va a estar feo, tengo yo que romper aquí la unión, pues casi que se unía. Y como yo no tenía una gilet, pues tenía mi prestobarba como la que me afeitaba. Entonces comencé así como que despacito quería ir sacando, hasta que yo no se acuerda, hasta que yo hago trac. Sin ceja, descejado. Entonces, cuando me di cuenta, esta parte de la ceja, como que el primer cachito de la ceja me lo volé. Y dije, verga, pucha, la nota de esta huevada. ¿Y te lo pintaste? No, hice algo más estúpido. Se lo igualó. Y yo dije, bueno, si yo me corto... Mi pensamiento, no, pues mi... Si yo me corto acá, capaz no se nota porque está bien, ¿no? No, Diosito, se me va a besar loco. Entonces, don verga, coge y... Y cuando se corta acá, se da cuenta que se cortó más acá que acá. Y yo dije, ahora, ¿qué hago, chucha de tu madre? No importa, igualémoslo más. Y ahí ya quedó, ahí ya quedó. Pero ya me había volado, pues, un cuarto de ceja, pues. Diosito, se quedaste sin cejas toda la parte de que haces. ¡Claro! Y yo grabé esa huevada. Entonces yo dije, no, capaz no se nota. Entonces yo fui el siguiente día... Hay que ponerte así un Photoshop para más o menos... Para que más o menos cómo se me veía la huevada. Un antes y un después. Y yo dije, no, no se va a notar. O sea, igual, eso yo había olvidado que estudié en el Claire Franco. Yo era la mamá de Luli, esa huevada, hijo de puta. Entonces yo llego. El primer man me ve, ¿qué fue, gordo? Entonces yo con el gordito me decían, ¿gordo? ¿Qué fue, gordo? ¿Todo bien? Y yo, acá no se dio cuenta, qué bueno, hijo de puta. El segundo, el cariverga entra y me ve. Pero me ve y me agarra la cara. Y comienzan a cagarse de risa. Y voy. Y lo pronto es que, muchacho, muchacho, muchacho. Y yo era, no, qué hijo de puta. Yo me quería, yo me quería, quería que me trague la tierra, hijo de puta. Yo no lo puedo amar. Tuve que esperar que como una semana o dos me crezcan las cejas. Pero fue, el primer día después ya simplemente era como que la jugada, que ahora pues es home, digo, vas a decir, pero el primer día sí que fue horrible.